Si sufro por ti mi amor es porque te quiero Sabes cuanto daría por tenerte Mis noches son infinitas con mi desvelo Tu sabes que si lo hago es porque te quiero Y así es una mujer despierta de tus sueños Y mira las cosas bellas de la vida Y anhelo más grande poder ser dueño Y no voy a aceptar que alguien me lo impida Y así es una mujer despierta de tus sueños Y mira las cosas bellas de la vida Y anhelo más grande poder ser dueño Y no voy a aceptar que alguien me lo impida Ay tan difícil es tu amor morena Tú bien sabes que te quiero Sabes que por ti me muero Sí que me mata la pena Sabes que por ti me muero Sí que me mata la pena No voy a aceptar que alguien me lo impida No voy aazing que me mata la pena Y no voy a aceptar que alguien terate ¡Felán ya, no hay una mujer! ¡Sí que me mata la pena! Y me mata la pena Chavo… Música Si de verdad tu tienes corazón morena Duélete de mi porque me estoy muriendo Que se quede el infinito sin una estrella Si tu no llegases a ser mi compañera Que sea una mujer despierta de tus sueños Y mira la cosa bella de la vida Que me lo mora de poder ser tu dueño Y no voy a aceptar que alguien me lo impida Que sea una mujer despierta de tus sueños Y mira la cosa bella de la vida Que me lo mora de poder ser tu dueño Y no voy a aceptar que alguien me lo impida Ay tan difícil es tu amor morena Tú bien sabes que te quiero Sabes que por ti me muero Si te me mata la pena Sabes que por ti me muero Si te me mata la pena Música Y no voy a aceptar que alguien me lo impida